Hola, mi nombre es Quetzal Cricel Nieves de la Peña del Grupo 503 de la Materia de Taller de Diseño Ambiental. Este video tiene la finalidad de que puedan observar y analizar el desarrollo de un proyecto que se basa en la creación de un centro de reciclaje en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, que ayudará a la erradicación de un gran problema como lo es la contaminación, satisfaciendo una necesidad humana y el medio ambiente. Se trata de el estudio preliminar entrega final. Una pequeña acción genera una mejor institución. Esta propuesta surgió de observar el manejo erróneo de los desechos en el plantel a continuación presentados. El lugar elegido para el centro fue a un costado de la pista de atletismo y el área de mediateca, y que es un área que se tiene sin mantenimiento y con suficiente espacio para una construcción. Cuenta con los siguientes elementos para separar la basura en su interior. El espacio también cuenta con una oficina donde los alumnos y profesores pueden llevar el material reciclable, como latas, botellas de plástico, y se les dará su compensación económica. En la otra parte del edificio se cuenta con una máquina compostadora para convertir la basura. La operación del centro de reciclaje genera beneficios importantes a la industria, porque los provee de elementos reciclables que disminuyen el consumo de recursos naturales y energía, permiten una integración comercial importante y beneficios económicos para nosotros como recicladores organizados. Se cumplen los siguientes objetivos mediante tres etapas. Uno. El uso. Se pretende el reciclaje, la venta, composición de composta y los desechos que como comunidad desarrollamos, contar con los permisos adecuados normativos de construcción y ecológicos. Número dos. Estímulo económico. Cuando apoyamos a empresas que recién materiales o crean nuevos productos a partir de los desechos, creamos demanda para los productos y servicios. Número tres. Impacto ecológico. Reciclar ayuda a disminuir la contaminación del aire y del agua, de tal forma que se ahorran materias primas y energía para hacer cosas nuevas. El antecedente de este trabajo fue hacer un análisis sobre los cambios sufridos para la mejora del CCH Vallejo. De hecho, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plante Vallejo es el único y el primero que está permitiendo que se les fomenta a los alumnos sobre los conocimientos de otros objetivos y desarrollo sostenible. Y así, construyan sus propios aprendizajes mediante su conciencia ética y acciones concretas. Los temas más importantes del estudio fueron la contaminación, las alternativas, las cuales fueron la educación ambiental, los combustibles alternativos, la construcción de energías renovables y la aplicación de las tres R's. Me gustaría retomar un poco sobre la educación ambiental, ya que a grandes rasgos busca fomentar interés en la participación y mejora del medio, desarrollar la capacidad de los pequeños a informarse acerca de cosas que no saben del medio que los rodea y que sea responsabilidad tanto de los colegios como de los padres ayudar a comprender el medio ambiente realizando actividades relativas a la energía, al paisaje, al aire, al agua o la vida silvestre. Es decir, lo que se busca que se cumpla en el CCH Vallejo. Se puede concluir que a través del tiempo el plantel CCH Vallejo ha sufrido varios cambios para mejorarlo. Nuestra propuesta de cambio ayudaría a reducir, reutilizar y reciclar los desechos residuales de materias primas dentro de dicho plantel. Con esta recolecta se haría la creación de composta, además de satisfacer una necesidad humana. Con la creación de este centro se logrará una menor cantidad de residuos y desechos en el CCH, ahorro en recursos naturales como la madera, el agua o ciertos minerales que además son difíciles de conseguir y caros a la hora de extraer, y finalmente más seguridad económica al poder aprovechar materiales que se tienen ya en viviendas y negocios. Recuerda, una pequeña acción genera una mejor institución.